Santo Tomás Ay madrecita tú te quedaras Yo me iré de tu lado Con las cadenas del sufrimiento Pero te pido ay madrecita Que no olores, que no sufras Que si estoy vivo regresaré Para ti madrecita, con todo cariño Te cantan tus hijos Quasi, masi, lajta, masi Porque chiquita, mande yulahuay Sapan mamay, man, sati yuna y pao Madre querida, nunca logres Salíte y teco mis canciones Trato recuerdos de mi pasión Madre querida, nunca logres Salíte y teco mis canciones Trato recuerdos de mi pasión Madre querida, nunca logres de mi pasión